A ver, buenas albucarszgz, vamos a ver, voy a explicar un par de cosas, que este es el viejísimo cuarto intento, este ya está un poco cansado de intentarlo, entre el lag y todo, y las partidas cortas, me estoy cabreando. Voy a comentar un poco por encima lo del canal, este canal se los ha hecho expresamente para divertir a la gente y a mi, o sea, sobre todo a mi, porque me gusta hacer divertir a la gente así, en grupo. Que haya muchos suscriptores o no, eso, hombre, me gustaría cubrir a muchos, está claro, como a todos, a quien no le gustaría tener muchos suscriptores, pero sinceramente eso es lo de menos, lo que me importa es que disfrutéis con los vídeos, os divirtéis un rato, o joder, digáis, este tío pues medianamente sabe jugar así, se maneja bien en las partidas y tal, y pues no sé, nos cae de puta madre, no es así. Voy a empezar a hacer el, como decirlo, como una especie de pequeña encuesta, como de unos juegos, y el que salga más votado haré un mes entero de jugar solo a ese juego, vídeos de solo a ese juego, serían casi siempre uno al día, se intentaría, no es todo posible, pero se intentará. Si no, si no, se suben dos a un día seguido y a tomar por culo, va a compensar. También se hará un poco, hombre, no pienso dejar, como decirlo, la serie que quiero empezar con Kiwaso, que es con el que he hecho toda la partida APB del Relate, ya que el APB nos lo estamos pasando genial, jugando a ese juego, y como para abandonar ese juego tan adictivo es complicado, es peor que dejar de fumar, pues no se va a dejar. En Meta 2033 se dirán los gameplays del juego completo hasta el final del juego, que después es cuando os preguntaré, de qué juego queréis ahora que haga gameplays y tal, y ahí es cuando entráis vosotros en, entra vuestra voz, aunque siempre vuestra voz es prioritaria, ya que vuestros comentarios y vuestras ideas siempre van a estar bienvenidas en este canal. También, si alguno algún día dice, pues tío, yo también tengo el modo de Warfare en el PC, me gustaría jugar contigo un par de partidas para pasármelo bien y tal, no tengo problema, o sea, podemos jugar a un infectados rodeando en una partida privada con mucha gente, o jugar sabotaje, un duelo por equipos, lo que sea. Bueno, yo nunca tendré problema, claro está que seguramente los grabaré y pondré, pues, ¿cómo se llama? Joder, tengo el email, perdón. Bueno, pues partida Modern Warfare con suscriptores o viewers, por ejemplo, en vez de suscriptores que de momento es poco, sería viewers, que es más complemento, más general, más... Joder, macho, me la hace 30. ¡A otro! ¡Ven para allá! ¡Tírame otro! ¡Ay, ay! ¡Que me los paro con la cabeza! Vamos, tío, pero que toca cojones la gente. El álbum muy tocaderos, perdonad, que estoy saliendo en mis casillas un avión, gigante toca huevos, que me está produciendo un poco de bajón de FPS. Vale, no os lo puedo dar, vamos a tener que aguantar hasta que acabe la CR, o sea, el... sí, la CR. No, la CR no, eso es mi arma, coño. Eh, bueno, eh... me gustaría explicar más cosas. Ahora, ya he parado. ¿Ves? Tengo un poco alabriado. Ahora. Como, por ejemplo, también haré como una especie de... Haré de comentarista en algunas partidas, pues, del LOL y tal, así, con unos amigos... Bueno, con unos amigos, bueno, partidas de amigos, y las comentaré. Y... como deciros, un poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, comenten, puntúen y suscríbanse. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta otra. Oye, me da mi hijo de puta.